Hola chicas, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. Mira, hoy os cuento. Ya tenemos calma como pijama, ya tenemos calma como del pijama. Un momento, que así yo creo que se va mejor. Bueno, pues va por lo menos una primera parte de Trokele. Mira, me escribieron, buenas tardes a todo esto si no lo he dicho antes. Me escribieron de Cocorosa para hacer una colaboración. Me daban 24 dólares y de donde ellos me habían dicho, una dirección web, tenía que ir, mirar lo que había y escoger unos trokeles. Los trokeles tenían un precio bajo, desde luego no, ni bajo ni alto, pero no, tampoco era una ganga. Estuve mirando todos los trokeles, pasé una mañana y parte de la tarde mirando los trokeles, apartando y tal. Pero vi que con 24 dólares más los gastos de envío, vamos, me pasaba con dos trokeles que yo comprara. Entonces les dije que no hacía la colaboración, que lo sentía mucho, pero no, porque ellos me daban unos trokeles, dos o tres como máximo, y yo de ahí tenía que poner mi tiempo, mi trabajo, mi pegamento, mis papeles, que de otra manera esos papeles los había pagado yo, los había comprado yo. Y que de esos papeles yo los tenía pues para hacer encargos, para hacer un regalo, pero no para trabajar con sus trokeles. Entonces me dejaron que pudiera coger, no llegaban los 50 dólares, pero con los gastos de envío también tenían que salir de ahí. Pero bueno, ya podía coger un poco más. Entonces estuve mirando y cogí, os lo pongo aquí, una foto de los que yo cogí. No había ningún sello, todos eran trokeles, uno de cada y se los mandé. Me dijeron que sí y gracias a Gema que me está cogiendo los paquetes, pues me llegaron, me llegó el paquete. Y ella, le he dicho yo que cuando me llegue un paquete que me lo abra, que me haga fotos y que me diga lo que es. Total que me lo abrió y cuando yo lo vi, pues descubrí que me habían mandado lo que a ellos le habían dado la gana, no lo que yo había elegido y por supuesto esto no vale 50 dólares ni 48. ¿Veis? Entonces le escribí y bueno, os voy a enseñar los trokeles. Mirad, esto que es una caja para hacer, creo que una caja con orejita. ¿Vale? Este. Creo que este sí lo había pedido yo. Me mandaron este otro para hacer otro tipo de caja, que también lo había pedido. Me mandaron este, que en principio es para hacer un mueblecito como una especie de cajonera, muy chiquitita, que este sí lo había seleccionado yo. Y después me mandaron este y este repetido. Yo le había pedido creo que alrededor de 8 trokeles. Entonces aquí hay 3 y pon este 4. O sea que de lo que yo pedí, nada. ¿Veis? Aquí hay 3 trokeles. Yo había pedido 8. Me lo estuve buscando. ¿Vale? Había pedido 8 trokeles. Me han mandado 3 y 1 repetido. Que 1 irá para el sorteo, para la caja del sorteo. Ahí lo voy a estar. ¿Veis? Este sí lo pedí yo. Entonces de los 8 trokeles me han mandado 4. Y después me han mandado sellos que yo no he pedido. Yo no digo que sea feo ni que sea benito. Ahí no voy a entrar, ¿eh? Pero me mandaron este sello que me dicen que es regalo. ¿Regalo de qué? Si no me han mandado la colaboración que hemos acordado que teníamos. Y entonces cuando le escribo, voy a sacar esto. Este es el sello. Que yo no digo que sea ni feo ni bonito, pero yo no lo he pedido. Entonces le escribo, le digo que esto no es mi pedido, que esta no es mi colaboración, que se han equivocado. Y me mandan una fotografía de un pedido que no es mío, ¿vale? Donde pone que había dos de estos. Mentira. Porque además, yo antes de hacer el pedido le hice foto al pedido. O sea, que no es así. Entonces le volví a escribir y le dije que no era la primera colaboración que yo hacía, ¿vale? Y que no me quisieran hacer lo blanco-negro. Que ese no era mi pedido. Que lo sentía mucho, pero que no era mi pedido. Y entonces me dijeron que lo sentía mucho, pero es que a lo mejor debía de haber habido una... Que yo me había confundido. Eso os lo pongo. Yo lo he traducido con el traductor de Google. Y me dice que... Yo no sé qué me dice. Si la que se ha equivocado soy yo o la que se han equivocado son ellos. Total. Que me mandan. Después de haber estado un día casi perdiendo... Perdiendo el tiempo mirando, ¿vale? Su página. Porque iban a hacer una colaboración. Me pido ocho troqueles, ¿vale? Y me mandan... Además, para que entraran dentro del precio con los gastos de envío incluidos. Y me mandan cuatro. Porque yo este no lo cuento. Este yo no lo he pedido tampoco. Me lo han mandado porque se lo han inventado. Así que hasta aquí llega mi colaboración con Cocorosa. Se acabó. He dicho que no colaboro más con ellos. Y este es el vídeo que voy a hacer con Cocorosa. Porque le dije que si hablamos una cosa es para cumplirla. Si ellos me dejan que yo elija... Que yo elija... A ver. En la página web que ellos me han dado. Y me han dicho que de ahí no me podía salir. ¿Vale? Había sello, había troqueles. Sí, sí. Había de todo. Pero de ahí. ¿Vale? Que ponía novedades. Y yo le pido una cosa. Y ellos me mandan otra. Y encima me dicen... ¿Me quieren hacer lo blanco o negro? Me están diciendo... Me mandan una foto de un pedido que no es mío. Y aparece esto y pone dos. Y le dije... No, señora. Menos más que cuando yo mandé el pedido le hice foto al pedido que se lo he mandado a ellos. Y le dije... No. Ese no es mi pedido. Mi pedido es este. Le mandé lo que yo había pedido. Y entonces, claro, ante eso me dijeron que es que había habido una confusión. No sé si por parte... Yo para mí que dice que me he confundido yo. Y esto que me dicen que es de regalo. De regalo nada. Porque si esto vale 40 dólares, yo desde luego, no sé. Me lo pensaría. De verdad, ¿eh? Palabrita del niño de fútbol. Pues esta es mi colaboración con Cocorosa. Y ahora os voy a enseñar una mini comprita muy chiquitita que hice el otro día en Teddy. Voy a mirar si en Teddy hay escopilla para el retrete. Mirad que, por cierto, ya la he usado, ¿eh? Bueno, ya tenían cositas de Halloween y compré estas pegatinas. Muy chiquititas, ¿eh? Estas pegatinas. Compré estas. También son pegatinas y vienen con un brillo plateado. Y compré estas que las usé el otro día. Esperad. ¿Ves? Y ya por eso la metí toda en una bolsa porque viene en un embalaje muy extraño. Ahí no te va a dar la escopilla, María. Venía por una escopilla. María, yo esto no lo había visto nunca. Teddy tiene cosas que yo no había visto nunca. Ahora me voy. Ahora me voy a la parte del cuarto de baile. Hay mucho plástico, la verdad. Y son, bueno, están muy graciosas y llevan foil plateado. Vienen de todo. Calabazas, monstruos, esqueletos, gatos negros, de todo. Monstruitos, bueno, ranas. Vienen de todo. Y cogí, pues, no en todas. Vienen los mismos, pero todas son muy parecidas, ¿eh? Y hay algunas hasta que se repite. ¿Veis? Por ejemplo, estas calaveras se repiten aquí, pero vienen de otra manera. Os lo enseño porque, mirad, veis que ya la he usado. A ver dónde. A ver. Si lo puedo. Mirad, ¿veis? Que son estas tres, pero puestas de una encima de otra. Y estas van en horizontal. Esto es un trabajito que yo hice con unos vasitos, que a mí siempre me gusta hacerlo. Todavía le falta por ponerle por algún detalle y tal, ¿no? Ya la veréis en Instagram. Ese troquel es una colaboración con Panalisa. Entonces cogí esto, que costaban a un euro, ¿vale? Estas también, ¿eh? Estas venían así, tal cual. Lo que pasa es que yo las he sacado. Esta, ¿qué más? A ver, que os enseño. Cogí esta bolsita porque la verdad es que no compré muchas cosas. Y esto me vale para guardar, para llevar a la playa y tal. A ver. Este cogí... Había más cositas, mirad. Compré esto de... No sé, efímeras, ¿vale? Que son de veranitos porque llevan de verano, viaje, no sé. Muy zen también. Estos que me costaron también un euro. Ah, mirad, de Halloween. También cogí esto, que es para hacer esto. Y yo lo cogí porque después me gusta quedarme con la idea, ¿vale? Y hacerlo yo. Entonces yo hago esto y después de aquí, pues yo saco también mi idea. Está hecho de goma eva, ¿veis? Es goma eva y los ojos movibles. Entonces voy a ver y para sacar ideas. Y cogí, mirad, esto que ya que me iba la encontré... A ver, en uno de los paneles pesan. Pesan muchísimo porque yo creo que esto... La resina a mí no me pesa tanto. Son muy bonitas, ¿eh? Mirad. Son diferentes. ¿Veis? Mirad, qué monas. Son calabazas. De distintos colores y distintos tipos. Bueno, no quiero decir que no haya dos repetidas. Mirad esta, qué chiquita. Esta, esta y esta. Esto es de Teddy. Esto costó 3,50. Pesan, yo no sé si esto es marmolina. Creo que puede ser marmolina por el peso que tienen. Despintan, sueltan brillo porque llevan brillo. Me parecen muy bonitas. Y traen, mirad, 3 y 3, 6, 9, 12. Y me parecen súper bonitas. Yo no sé, me parece que me he pasado. Mirad. Cogí estas calabazas. Traen 12. Son súper bonitas. Valen en varios colores. Valen a 3,50. Y me parece que son de marmolina porque pesan un montón. Yo creo que esto cae al suelo y parte. O alguna resina, pero es que pesa mucho. Sueltan brillo y brillo. Mirad cómo tengo las manos de brillo y brillo. Y mirad, me parecen muy bonitas. A ver si la veis. Me parecen muy bonitas. A ver si ahí se ve mejor. Me parecen muy bonitas. Y no hay dos iguales. No, no hay dos iguales. ¿Veis? No hay dos iguales. Y son muy monas. Para hacer un diorama o cualquier cosa así de Halloween. Me parecieron muy monas. Y cogí un paquetito. Y lo cogí porque pesaban y dije, bueno, pues si pesa o lo mismo. Cogí de estos stickers que los tenía. ¿Veis? Que llevan el foil. Lo he usado. Y llevan el foil dorado. ¿Lo veis? El foil dorado, pues cogí otro paquetito a un euro. También parece que es de cumpleaños. Pero también valen para otoño y tal. Pues cogí este. No sé. Esto. Es que no sé si antes me he ido de cámara. Este. Te lo he enseñado antes. Y lo de Halloween. Que no sé si. Es que mirad. Estoy grabando con el móvil. Muy mal. Estoy grabando con el móvil fatal. No me hago yo. Ya teniendo la cámara gran angular. Me la he dejado allí por no traerme mucho peso. Y al final me parece que me voy a arrepentir. ¿Veis? Estos son los stickers que os digo. Llevan foil plateado. ¿Veis? Lo voy a poner así. Perdonadme si no lo habéis visto a la primera. Era mi intención que sí que lo vierais. Pero. ¿Veis? Y esto. Que os lo he dicho antes. Que son los murciélagos. Para copiarlo yo. Y hacerlo yo. Pues esto no tiene nada. Esto es una manualidad de niños. ¿Veis? Más chico. Más grande. Pues esto. De Halloween. ¿Vale? ¿Esto cuánto me costó? Os lo digo. Dos cincuenta. Pues solamente cogí esto. Y la bolsita. Y después. Mirad. De los cajones. De los cajones de todo apelón. Cogí esta. Que aquí la tienen. A precio de oro. Aunque se le haya caído una. Esto se pega. Una piedrecita. A mí me costaron sesenta y cinco céntimos. Y cogí esta. Cogí esto para Pascua. Que es el conejito metido en la maceta. Que costaba sesenta y cinco céntimos. Y bueno. Pues para Pascua ya lo tengo. Valía un euro. Y me costó sesenta y cinco céntimos. Esto es que viene sin cabezar ni nada. Así tal cual. Pero bueno. Yo la uso porque además me gustan mucho. Y mirad. Después encontré en los cajones. Desastre. Que le pregunté a la niña y me dijo. No. Esto no. Esto está a precio normal. Mirad. Esto. Que me gustó para Halloween. ¿Veis? Que yo no lo quiero para ponérmelo ni para nada. Esto lo quiero. O sí. No lo sé. Ya veremos. Está hecho a base de tuerca. De ruedas dentadas. Mirad. Mirad. A ver si lo podéis ver. Ahí. Voy a que. A ver. Ahí. Es que no veo. Ahí. Son como cabezas de tornillo. ¿Veis? Y me gustó. Y me costó 2,50. Y es como plástico. Es de plástico. Puro y duro. 2,50. Pero me parecieron que estaba. Me pareció que está bien incluso para después a lo mejor lo puedes recortar. Y puedes usar las tuercas. Me parece que es muy, vamos, muy llamativa en ese sentido. Y ya está. Nada más. Mirad. Aquí está la factura. Y la bolsita que os digo que cogí. Como casi apenas había cogido nada. Pues digo, bueno. Pues me compro esta bolsita. Que luego después suscríbete. A mí me va a venir bien. Dale a like. Entonces, pues. Manita ríe. Pues. Lo que tú tienes que hacer. Que a fin de cuentas. Lo que tú compres tú y lo pagues tú con dinero. Ni colaboraciones. Muchas veces allí ni pagando con dinero. Pero bueno. Voy a coger este tarro. Porque voy a meter aquí las calabazas. Porque no quiero que se den golpe. Mira. Escucha, ¿eh? ¿Veis? Yo creo que esto resina no es. Porque esto es un pedrusco. Parece una piedra. ¿Veis? Entonces. Las voy a meter aquí. Y además porque suelta brilli, brilli, purpurina. Y cuanto menos purpurina se caiga, mejor. ¿Veis? Y me parece muy mona. La verdad es que como voy, no sé cuándo subiré estas compras. Y supongo yo que cuando lo suba ya estaréis hartas de verla. Pues nada, chicas. Os dejo. Espero que os haya gustado todo. Mirad cómo llueve en la montaña. ¿Qué va a pajarillo? Qué alegría. Y me dieron un código de descuento en Cocorosa que os lo pondré en la caja de información por si alguna quiere probar suerte y a la aventura. Chicas, os deseo lo mejor. Cuidaros. Vienen muchísimas novedades que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que tengo muchísima ilusión. Os haré un directo. Os explicaré todo en qué consiste, qué voy a hacer. Todo, todo, todo. Y nada más. Si queréis nos vemos pronto. Un beso para todas y cuidaros. Chao. Uy, que me he caído. Ay, pues este es uno de los canapés con colchón que acaban de montar. O sea que el día no ha estado perdido. Es que lo iba a montar en esta pared. Pero no han dicho el hombre. Esto es una toma de televisión. Así que no puedes poner la tele ahí porque entonces no va a haber la tele. Y ahí hay un enchufe donde se puede enchufar una luz y una mesita de noche. Así que, por unanimidad, creo que para allá debería de ir la cama. Pero hasta que no venga el dueño y propietario de la cama y del cuarto, pues me lo han dejado aquí en medio. Qué bueno que queda así como un poco, no sé, un poco vanguardista. Y ahora vamos para abajo. Aquí está Not, que ha estado siguiendo minuto a minuto el montaje de los canapés. No se pierde una. Se está levantando un poquito de aire. Con lo cual quiere decir que viene nube y que nos puede caer otro chatarón. Bueno, esto sigue igual. Yo he sacado yo esta mesa. ¿Vale? Y ahora voy a enseñaros mi canapé. Este será mi cuarto. Y este es mi canapé, que si os fijáis, yo lo he pedido un poquito más blanquito. ¿Veis? Mi colchón y mi canapé. Esta mañana he fregado el suelo y he fregado la ventana y los cristales. Y la ventana por fuera también, que estaba comidita de mierda. Ahora está, vamos, que se puede. Hay que pintar la reja, ¿eh? Y bueno, así. Lo que yo no me había dado cuenta, que por aquí hay algún hilito, ¿veis? De arañita, que ahora le daré con una escoba. Pero no le he dado porque estamos esperando al señor pintor. Y entonces... ¿Qué va a pintar? Y entonces, pues, ¿para qué? Si lo van a pintar. Incluso yo creo que por aquí debe de haber algún especímen. Sí, señora. Ahí lo tenemos. Una gallita roja. Vamos a ver. Que esa ni para YouTube, hija. A ver. Mirad. Ahí está. Doña Tecla. Chin, chin. Esto, pues, luego pasaré... La escoba con un trapito blanco. Y le daré que por lo menos esta noche yo pueda dormir aquí con la tranquilidad de que esta señora no se le ocurra compartir mi sangre. ¡Ea! Pues estoy muy contenta. Esto ya está limpito y aquí hay una nevera que hay que bajarla de aquí, pero a la voz de ya. Esto es la toma telefónica, ¿vale? Y esto es mi armario que está medio medio también porque, claro, ¿veis? Está, bueno, medio medio ahí colgado. Y, pues, estando esto limpio, este también lo he limpiado esta mañana, ¿vale? Y ahora, pues, nada. ¿Qué será lo próximo? Creo que lo próximo que entre una antena de televisión porque estoy aquí mordiéndome la uña que no sé qué ha pasado en Juego de Tronos. Y creo que lo próximo que entre va a ser, pues, más litera. De todas maneras, mañana tenemos visita sorpresa. Y, a ver, a ver, esto es una santa cena que le ha puesto un cristal y el 3D tiene unos chorretones ahí. Eso no me gusta. Bueno, pues, creo que lo próximo serán los cuartos vuestros. Bueno, pues, pero es que no dormía nada bien, ¿eh? Y entonces dije, lo primero, una cama. Porque teniendo una cama donde plantar la cabeza, ya por lo menos, pues, va a ser dormida. Parece que están las luces encendidas ahí, ¿eh? Del sol que ahora mismo entra por la ventana. Pues, que entra por mi ventana. ¿Dónde quieres, tía? ¡Pam! 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 Bueno, pues, tengo mucha ilusión en dormir esta noche en un canapiez, con un colchillón nuevo. Y ahí que voy. Iba ahí a casa de Patry. Pero creo que a las 4 menos cuarto, como aparezca por allí, Patry me va a decir, ¡Haz comido tu casa! Pero es que se acaban ahora mismo de marcha. Es que han venido muy tarde, ¿eh? Bueno, chicas, pues nada. Os dejo. Mirad cómo tengo este cuarto, ¿eh? Este cuarto está... Toda la ropa esa. ¡Qué bueno! Y ahora, yo me he traído un montón de sábanas, pero sábanas para camas de 90. Incluso de 1,35, que hay una cama. Pero para 1,50 no. No tengo sábanas para esta cama. Pero me da lo mismo. Pongo una cortina. Mira. Pero esta noche duermo yo ahí. ¡Je, je, je! Anda, Anu, vámonos para afuera, corazón mío. ¿Ves? Y ahora, pues nada. Paro y voy a ver si... Por lo menos un bocata y con una cervecita me voy a tomar, que es un bocadillo de jamón. Y luego, pues nos vemos. A ver si hacemos algo más. Besitos.